Me corto la caluna y volverse, me permitan que sumejecerte Tengo un tratamiento cariñoso, y no tengo tu sueño de año Yo la cama soy un mozo, no voy con la ley pero te esposo A mi tío te caeré La mamá no le haces, fuera de mi vida Si me llamas directo, le llegan a mi semana Porque tu cuerpo diluye a mi sabidurá Caca, caca, que la reclamará Que la reclamará, que la reclamará No será la cuarta, pero tiramos la película El contero me llama a ver el juego ¡Vamos arriba! ¡Vamos peleando! ¡Vamos! ¡Vamos en lo mismo! ¡Zella me pide que! ¡Vecate! ¡No le pegu yo no ma aquí en el astro! ¡Zella me pide que! ¡Vecate! ¡Ven toda esta con mamá choscograde! ¡Zella me pide que! ¡Vecate! ¡No le pegu yo no maqué en el astro! ¡Zella me pide que! ¡Vecate! ¡Zella me pide que! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!